hola aquí estamos un nuevo vídeo y hoy estamos en adormi tercer vídeos consecutivo creo que era consecutivo no acuerdo en el anterior vídeo bueno en anterior anterior vídeo conseguí dos huevos del desierto en el anterior abrir uno y en este voy a abrir el segundo así que vamos a ver en el anterior huevo me salió un pez de arena y bueno pues vamos a ver qué nos toca en este y por cierto me podéis seguir en mis redes sociales que la plataforma en la plataforma azul y roja me llamo zac arajuegos con una x al final en la morada zac arajuegos y t todo minúscula y poco más así que así comencemos abriéndolo este es un pequeño problema en el anterior y es que como no tardaba tanto en abrirse tipo en en pedir en pedir necesidades o yo que sé cómo se llama eso como tardaba tanto decidí a ver que no he visto agua en común bueno que como tardaba tanto decidí ir al 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 centro eso pero resulta que me salió mal y había un tío con un canguro y yo en el primer vídeo cuando conseguí cuando conseguí y los huevos me trajearon junto al huevo esto y esto esto lo que hace es ponerse ahí y yo me pongo a bailar ahora mira voy a subir me pregunto si una mascota también se podrá bailar pero bueno a mi me pongo a bailar ahora yo me pongo a bajar bien y si Vamos a ver Ahora probablemente nos pida Para bañarse Así que Vamos a esperar Mientras tanto Os quiero decir algo Últimamente Tengo muchos videos grabados Ah, bueno Tengo muchos videos grabados Pocos subidos Tengo creo que Aproximadamente unos Unos Diez videos grabados O más O trece por ahí Y hoy he subido uno Y diréis Porque no lo estoy subiendo Es que tengo un pequeño problema Es que yo grabo Grabo, grabo, grabo y grabo Y no subo Porque uno O se me olvida O tengo tiempo O no tengo tiempo Pero bueno Voy a estar subiendo ya Porque tampoco quiero Tener 44.000 videos Sin subir Aparte Tengo una carpeta especial Para Para los videos Y tenerlos ahí Controlados Así que Así que bueno En fin Nos falta Una sola Creo Que cual va a ser Pues no tengo ni idea La verdad Pero bueno Espero que sea una Que no Tarde mucho Aunque Ahora que lo pienso Este video va a durar Muy poco Porque literalmente No estoy diciendo nada Solo esperar Y ya está Mientras tanto Vamos a probar El trono Bueno Me voy a ir a la plaza Al centro A probarlo Aquí Ah bueno Otro No Ya tengo amigo Vale Vamos a Ponerlo Aquí No sé Increíble Y esto Esto es legendario Increíble No me puedo creer Bueno Es el del canguro Que antes me Dijo Que me lo iba a dar Por tantas cosas Y no me lo veo Pero bueno Ah sí Mira ya Comer Que es la No No tengo Vamos a Al colegio Y le doy Comer ahí Venga Que tocará Que tocará Que tocará Que tocará Cállate Coyote Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es la que yo quería Ay Me encanta Mira 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 Qué bonito Es que es como un zorrito Y me encanta Bueno Bueno Hasta aquí el video Y lo termino muy feliz Así que ahora sí Como lo digo Chao Chao Adiós Adiós Adiós